Muy buenas, hemos empezado un nuevo mes, estamos ya en septiembre y ahora hay varias recolecciones en marcha en La Mancha se siguen cortando sandías y melones, aunque ya queda poco de campaña también pimientos, estamos en plena campaña de vendimia y también estamos recogiendo almendras, que es lo que vamos a ver en esta ocasión La recolección de la almendra en general se lleva a cabo desde mediados del mes de agosto hasta finales de septiembre Como con otros cultivos, la fecha de recolección depende de la variedad y también de si son árboles de secano o de riego Nosotros este año hemos arrancado la campaña a finales de agosto, cogiendo estos almendros que son bairo y los abijos laurán que están justo al lado Estas parcelas ya las conoceréis si seguís el canal, porque son las que estuvimos en el mes de junio para ver la cuaja Os dejo el vídeo como sugerencia y el enlace en la caja de información por si os apetece verlo Saber cuándo las almendras están listas para cogerlas es muy fácil, es un cultivo que todo el mundo, sea o no sea del campo, sabe cuándo se pueden coger para comer Porque la piel que cubre la cáscara se despega y se empieza a secar Pierde el color verde y coge un color marrón que indica que están secas y que por tanto están maduras La recolección no empieza hasta que todas las almendras del árbol están abiertas Y es muy importante que estén bien secas para no dar humedad o que contengan como máximo un 6% de humedad Y llevarlas, en nuestro caso, a la cooperativa Si se cogen y tienen más de un 6% de humedad, lo que se hace primero es meterlas en un secadero Y bueno, en este momento óptimo de maduración, cualquier día de tormenta o de aire, pues nos hace temblar Porque la almendra se puede caer al suelo y ahora toca trabajar sin prisa pero sin pausa Otra cosa que nosotros hacemos para saber que están secas es moverlas Si lo están, la pepita debe haberse despegado de la cáscara y suena La recolección de la almendra se hace de forma mecanizada Cada vez son menos las fincas que se recogen a mano Y al igual que con la vendimia, pues hay quien tiene su propio equipo de recolección Sobre todo si son agricultores profesionales Pero también hay quien no tiene grandes explotaciones o no se dedica a la agricultura de forma profesional Y contrata a empresas de servicios agrarios A nosotros antes nos las recogían, pero este ya es el segundo año que hacemos nosotros la recolección con nuestro equipo Con el que también cogemos después la aceituna La ventaja de tener tu propio equipo es que puedes trabajar en cualquier momento De la otra forma, pues tenías que esperar a que te tocara el turno Había veces que el turno lleva un poco tarde y la cosecha se había casi caído O muy temprano y se cogían con humedad Las almendras se pueden también llevar con o sin cáscara Nosotros llevamos las almendras con cáscara y en la cooperativa las pelan Pero hay paraguas que llevan la peladora incorporada Cargan solo las pepitas Incluso hay quien tiene peladora y las va pelando en la parcela Cargan solo las pepitas El funcionamiento del paraguas, ya veis que es sencillo Se coloca la pinza a la altura del tronco y se apoya en el suelo Y se abre el paraguas Ahí lo tenéis Cuando ya está totalmente abierto Entonces la pinza se cierra hasta que se ajusta al tronco del árbol Lo sujeta y lo vibra La fuerza de vibración también puede variar Puede ser más o menos fuerte Dependiendo de cómo caiga la almendra Y después la pinza se suelta Y se abre el paraguas O se recoge el paraguas Y se saca la pinza Y de ahí a otro Ya veis que es un trabajo rápido Este año no solo cae la almendra Sino que también cae mucha hoja Y es que ha sido un año muy seco El árbol está muy castigado No solo por la falta de agua Sino también por la calor Así que a ver si es verdad que llueve Como dicen las predicciones meteorológicas Y cogen reservas para el año que viene ¡Suscríbete al canal! Las previsiones de la producción de almendra Para este año son inferiores A las del año pasado Ya es el segundo año seguido Que baja la producción de almendra en España A pesar de que hay más plantaciones En parte ha sido por las heladas de la primavera Y también por las plagas Como es la avispilla del almendro Que sobre todo se lleva por delante Cosechas en ecológico Si no conocéis la plaga de la avispilla del almendro Os dejo un enlace al vídeo Que hemos hecho este año Porque tenemos una parcela afectada Y en cuanto a precios Pues este año están un poco más caras Que el año pasado Según la aloja de Albacete de esta semana Por ejemplo la comuna Está a 3,90 euros el kilo Y la ecológica a 7,70 Nosotros también hemos tenido menos almendras Así que nos quedamos como el año pasado Hay menos kilos Pero hay un poco más de precio Bueno pues yo creo que ya estaría Si alguna cosa me ha faltado Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario Si sois nuevos y os gusta la agricultura Animados a suscribiros Activar la notificación Para que os llegue un aviso Cuando tenemos vídeo nuevo Y ya está Un saludo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!